Con la finalidad de evitar problemas de obesidad entre la población, Javier García, director de Atención Ciudadana de Guadalupe, arrancó el programa denominado Tu Peso Vale, que llegará a las colonias, comunidades y escuelas de todo el municipio. Sí, mire, como de todos es sabido, la obesidad y los malos hábitos alimenticios han provocado que México sea un país de obesos. Y con eso vienen muchas enfermedades como la diabetes y otras enfermedades que derivan de ahí. Entonces nosotros dentro de nuestra gestión social hemos visto la necesidad, vienen niños pequeños con un peso que no es el de ellos. Entonces le propusimos al señor presidente contratar una nutrióloga para que estuviera atendiendo aquí fuera, bueno, dentro de Atención Ciudadana, que es donde yo estoy, a la gente que quisiera atenderse de la obesidad. Y hemos tenido mucho éxito, está viniendo mucha gente, además a las escuelas, a todos los directores les giramos un oficio, donde les ofrecimos el servicio y están trayendo muchos niños que la verdad sí necesitan bajar de peso. El funcionario municipal resaltó que la administración entregará 50 pesos a los ciudadanos por cada kilo que bajen en un periodo de seis meses. Bueno, este, como se sabe, para subir es facilísimo, pero para bajar de peso es difícil. Y sobre todo, entonces nosotros para incentivarlos más, le llamamos al programa Tu Peso Vale. Entonces, este, por cada kilo que bajen de peso, la presidencia les da 50 pesos. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.